Trump multado con dólares 25 millones por estafa. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, acordó pagar este viernes dólares americanos 25 millones para poner fin a tres demandas impuestas contra la universidad que lleva su nombre, dijo el fiscal general de Nueva York. El magnate había sido demandado por ex estudiantes de la universidad Trump, que invirtieron dólares americanos 35 mil por estudiar en el centro educativo y tener acceso a los secretos del mercado inmobiliario. Trump aseguró en repetidas ocasiones que no pondría de su parte para resolver las demandas colectivas. Los problemas judiciales que rondan a Donald Trump, tras convertirse en presidente electo de Estados Unidos. El fiscal general Eric Schneiderman dijo que el acuerdo fue una victoria importante para las víctimas. El republicano enfrentó a tres demandas de fraude en California y Nueva York por parte de estudiantes que alegaron que la universidad Trump era un fraude y no ofrecía lo que anunciaba. Seis promesas de campaña que Donald Trump ha cambiado una semana después de ganar las elecciones en Estados Unidos. Uno de los juicios debía empezar en San Diego, California, el 28 de noviembre, aunque los abogados de Trump intentaron retrasar el caso. Durante la campaña electoral, el republicano recibió críticas por decir que el juez en el caso de California no podía ser imparcial por su herencia mexicana. Trump critica que sus comentarios sobre el juez de origen mexicano se hayan malinterpretado como racistas. El fiscal de Nueva York dijo en un comunicado. El acuerdo alcanzado por dólares americanos 25 millones es una marcha atrás impresionante de Donald Trump y una gran victoria para las casi 6.000 víctimas de esta fraudulenta universidad. Las víctimas de esta institución han esperado años para obtener este resultado y estoy complacido de que su paciencia y persistencia sean recompensadas con dólares americanos 25 millones. Si te gustó el video, suscríbete, comenta y dale like.